Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jonathan Guzmán. En este caso, yo soy la persona encargada de los cursos, en presentar los cursos de ofimática. En este caso, en la rama de Excel. Es un gusto tenerlos a todos aquí presentes en esta videoconferencia informativa. Solo va a ser una videoconferencia breve. Es nada más para tocar unos puntos y unos temas acerca del curso. Y las preguntas vamos a ir haciendo al final de la reunión. Vamos a empezar. Les voy a compartir una presentación, en la cual vamos a ir viendo todos los temas, todas las indicaciones generales del curso. Ok. ¿Cómo funciona el curso? El curso funciona de la siguiente manera. Aprende a tu ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil o tablet. Y nosotros recomendamos utilizar la computadora para que tenga una mejor experiencia. El curso está seccionado con videoconferencia con el facilitador en vivo en el horario determinado por cada uno de ustedes. Y también les brindamos, digamos, como el material de apoyo, que es nuestra plataforma de aprendizaje, en donde usted va a encontrar manual, va a encontrar ejercicios en el cual el profesor lo va a ir induciendo. Aquí está el tercer punto, que son las videoconferencias con el facilitador a cargo. Aquí usted participa, por ejemplo, en el horario de 8 a 9. Esto es un ejemplo. Ahorita en esta videoconferencia informativa tenemos personal de todos los horarios. Este, participa con el profesor en la hora, el profesor de la clase. Ustedes pueden participar, van a interactuar con sus compañeros de grupo, con el profesor. En eso están seccionados el curso. La meta del programa es la meta principal. Ahorita en las herramientas. Esa es de inglés. El objetivo del programa es lograr que los participantes dominan las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y presentaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Nuestros cursos están seccionados por tres niveles. El curso básico, el intermedio y el avanzado. Sin embargo, ya estamos gestionando para que se sigan aperturando más módulos. Que no solo quedarse con esto, sino que estamos gestionando el curso de tablas dinámicas. Luego de tablas dinámicas, vamos a ver lo que son las macros. Y así sucesivamente, se les va a ir notificando para que ustedes puedan irse reinscribiendo al siguiente módulo. El nivel principiante se toca en los siguientes temas. La primera semana, la introducción, el concepto básico, navegación. Esto básicamente es para el nivel principiante. Este es para el nivel intermedio. No vamos a ir tocando estos puntos porque nos vamos a ir alargando. Todos estos puntos están en la plataforma. Una vez que ustedes tengan ya acceso y tengan activa su cuenta, van a poder ver estos temas. Cada uno de estos temas son extraídos de la plataforma de aprendizaje para que ustedes lo puedan ir visualizando. Como les comentaba, el curso avanzado. Estos son los temas de tablas dinámicas. Y así se va a ir incorporando también el curso de macros. El curso de macros va a tener también su plataforma. Igual va a haber una reescripción. Les vamos a ir informando cómo va a funcionar. La estructura del programa es la siguiente. De momento solo contamos con tres módulos. Con cuatro módulos. Últimamente estamos incorporando tablas dinámicas. El primero es nivel principiante. Es un módulo, dura 40 horas. En el cual son de lunes a viernes. Por cuatro semanas. Lo mismo nivel intermedio. Un módulo, 40 horas. También cuatro semanas. Y también el avanzado. Un módulo, 40 horas. La duración es 20 horas clases. Por eso son cuatro semanas de lunes a viernes. Para completar lo que el INSEFOR solicita. Cuatro semanas. Aquí están los horarios. Los diferentes horarios. En el tema de horarios. Es muy importante el hecho de que en algunos casos no se va a poder aperturar el horario de lunes a viernes. Por ejemplo, de 1 a 2. No se va a poder aperturar debido a que este horario está con poca demanda. Independientemente, puede ser el nivel avanzado, el intermedio. Nosotros les hacemos saber y les hacemos las consultas. Es decir, desean un cambio de horario. Ahí depende también de la empresa si apoya ese cambio de horario. Para que se puedan inscribir. Si la empresa no avala, por ejemplo, que el personal que está de lunes a viernes, de 1 a 2. Se pase de lunes a viernes, 8 a 9. No podemos hacer el cambio si la empresa no lo autoriza. Y si el participante no desea ese horario, mucho menos. A las 12.45 van a recibir un mensaje como este. Por medio de WhatsApp. Que es ya los enlaces para poder iniciar el día lunes. Lo que sí les pido es que nos apoyen confirmando estos enlaces. Que los revisen. Los lean con detenimiento. Porque aquí va el enlace de la videoconferencia de lunes a viernes. Que va a durar totalmente el curso. El enlace de cómo va a activar usted su usuario en la plataforma de aprendizaje. En el cual la contraseña es del 1 al 5. Muchas personas han recibido un correo donde se les indica que ya ha sido creado su usuario. Sin embargo, no se les ha informado. Aquí está la plataforma de utilizar. El correo. La videoconferencia. El módulo. Toda la información la van a encontrar en este mensaje que van a recibir por medio de WhatsApp. Que seguidamente. Estas son las políticas de asistencia que nosotros les solicitamos. En el cual nosotros les pedimos el 80% de clases debido a que el Instafor pide esa asistencia. No es que inglés corporativo lo solicite que solo por un gusto propio. Sino que el Instafor al momento de enviar el reporte al Instafor, el reporte semanal. Tiene que representar un 80% tanto en plataforma de aprendizaje como en las videoconferencias pregrabadas de Zoom. Por eso es bien importante que se estén conectando. Si usted el Instafor da un margen del 80% ya que el 20% es nada más para si tiene un problema. Si usted tiene alguna dificultad o se queda trabajando tiempo extra en su empresa. Ese 20% ahí lo puede utilizar. Como les comentaba de los horarios. Tenemos 4 horarios disponibles. Que son de 1 a 2. Aquí están todos. Otra de las indicaciones que nosotros les brindamos es que tengan la cámara encendida. Ya que en muchas ocasiones el Instafor entra a monitorear la videoconferencia. Porque ellos tienen acceso a todas. Y ellos a muchas ocasiones pasan lista de asistencia. Si en la lista de asistencia mencionan un nombre de una persona que tiene cámara apagada. Y contesta o peor aún no contesta el Instafor para tachar que está ausente. Y le va a afectar en su porcentaje de asistencia. Por eso les pedimos que estén bien pendientes dentro de la clase. Si tienen problemas con el tema de la cámara. Notifiquen al personal que se está comunicando con ustedes. Al facilitador docente que va a estar apoyando. Igual, también los solicitamos para que el facilitador los esté viendo. Para que tengan una interacción bastante bonita y agradable con él. Ya que se habían presentado problemas que muchos alumnos no encendían la cámara. Y solo el profesor la tenía encendida. Por ende, no estaba viendo a nadie. Todos tenían la cámara apagada. Y la duración de cada clase es de una hora. La plataforma de aprendizaje. Trabajar ejercicios en plataforma clase. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede trabajar la plataforma durante la clase o después. Para que el profesor le vaya aclarando. Si usted tiene alguna duda o alguna consulta con el profesor. De la plataforma, perdón. Puede hacerse la mención al profesor. Y el profesor con mucho gusto le va a estar apoyando. Le va a estar enviando ejercicios. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En el cual el profesor está incluido. Y él va enviando material de apoyo. Material de apoyo en el cual el profesor. Este, depende de las necesidades. Él lo envía. El profesor envía todo su contenido. El contenido que el profesor envía es de. Es propiedad de él. Nosotros como académia le invitamos todos los. Access de los utensilios, digamos. Para que puedan trabajar en la plataforma. Que es la plataforma. Los materiales. Toda la videoconferencia informativa. Pero el profesor puede dar. Un extra. Su material ya personal de él. Igual entre los compañeros de grupo. Pueden compartir esa información. Normas de convivencia. Las normas de convivencia son. Mantener el botón de silencio. Por ejemplo. Si ustedes se unen a la videoconferencia. Y nos está. Este. Aportando. O nos. O el profesor está hablando. Nosotros les solicitamos que tengan. En silencio. Que. Apaguen su micrófono. Debido a que. En muchos casos. Y se interrumpe la clase. Y el profesor. Como que se distrae. O se. O se confunde. De lo que está pasando. No se concentre. En su clase. Sino que. O en otras ocasiones. No se le comprende. Por tanto ruido. Que se genera. Otros participantes. Con su micrófono activado. También el nombre completo. Es bien importante. Que lo coloquen. Coloquen todo su nombre completo. Para poderlo identificar. En los reportes. Que se envía directamente. Al insaford. Al igual. Que. Nosotros. Al momento de generar el informe. Y a comunicarnos con ustedes. Ya lo identificamos. Muy fácil. Los identificamos fácil. Al igual que el insaford. Como les decía. El personal del insaford. Tiene acceso total. Y. Hay algunas ocasiones. Que se han. Conectado. Con el nombre del teléfono. Por ejemplo. Sony. Eh. A3. Un ejemplo. Samsung A3. Eh. Nokia. Y. Así. Bien difícil. Poderlo identificar. Participación activa. Nosotros les pedimos. Que participe. Al profesor. Que nosotros. Hemos. Asignado. A cada grupo. Está. Son. Validados. Por el insaford. De la lista de profesores. De ofimática. Del insaford. Solo de ellos. Podemos escoger. Ellos tienen. El criterio. Por parte del insaford. Para poderse. Para poder. Dar clases. Con nosotros. Y son bastantes. Nosotros. Pasan el filtro. Nuestro. En el cual. Nosotros. Les damos. Una inducción. Nosotros. Vemos. Una. Una videoconferencia. De ellos. Como prueba. Para ver. Qué tal. Dan las clases. Están. Bien. Aprobados. Ellos. Y nosotros. Les pedimos. A ustedes. Que participen. Si el profesor. Pregunta. Contesten. Si usted. Tiene dudas. Pregunten. Si usted. Tiene algo. Que abordar. Abórdenlo. O abone. No hay ningún problema. Con mucho gusto. Se le va a estar apoyando. Y el uso del chat. Aquí en Zoom. Es bastante importante. Se pueden utilizar. No hay ningún. Ningún. Problema. Eh. No pueden utilizar. Tanto el chat. De WhatsApp. Como el chat de Zoom. Escribir. Sin ningún problema. Las tareas. Evaluación. Se califican. De la siguiente manera. Es necesario. Obtener. El 80 por ciento. En promedio. De tareas. Y evaluaciones. Para poder. Completar. El curso. Satisfactoriamente. Es decir. Si usted. Llega. Al 80 por ciento. Tanto. En plataforma. Como en asistencia. Usted. Puede optar. A una reescripción. Si usted. Está en Excel. Básico. Usted. Puede optar. Por la reescripción. A Excel. Intermedio. Luego. Si cumplen los mismos criterios. Pasa el Excel. Avanzada. Y así. Sucesivamente. Sin embargo. La reescripción. Se hace. Mes a mes. Quiere decir esto. Siempre. Vamos a notificarle. A su empresa. Y a su persona. Sobre la documentación. Necesaria. Que sería. El formulario. La planilla. Todos esos temas. Para poder enviarlos. Al INSAFO. Es un criterio. Que se maneja así. Desde siempre. Por parte del INSAFO. En el cual. Ellos solicitan. Dicha información. Debido a que. Necesitan ver. La relación laboral. Con la empresa. Para poderles. Brindar estos cursos. Estos. Las tareas. Se encuentran. En la plataforma. Y se recomienda. Trabajar en ellas. Justo después. De cada clase. Puede adelantar. El contenido. En algunas ocasiones. Este. El profesor. Eh. Realiza la plataforma. En. La clase. Sin embargo. Puede hacerlo. Después. Usted. Si usted. No tiene. Digamos. O si no tiene. La plataforma. Activa. Este. En su dispositivo. Puede trabajarla después. Hay. Muchos casos. Que ellos. Adelantan. Porque ya. Conocen los temas. El alumno. Va. Adelantando. El tema. Para que después. Se vaya. Quedando. Con la. Videoconferencia. Puede participar. Siempre. Puede tener. Su excel activo. En su computadora. Puede participar. Sin ningún problema. Aunque. Hay. Adelantado. La plataforma. Todas. Las tareas. De los temas. Ya cubiertos. Tienen que estar. Completas. Antes de cada viernes. A la medianoche. Ya que el registro. Es enviado. El insafor. Semanalmente. La plataforma. De aprendizaje. Se tiene que realizar. Antes de medianoche. Del día viernes. Ok. Porque. El insafor. Ya tiene que estar cargado. Y subido. Toda esa información. Para que ellos. Hagan. La evaluación. Y monitoreo. De cómo van. Cada participante. El material de apoyo. Será compartido. A criterio del profesor. En formato digital. Lo que les comentaba. El material de apoyo. Que nosotros les brindamos. Lo van a encontrar. En plataforma. Sin embargo. El profesor. Les va a ir asignando. Este material. Por parte del material. De él. Que ellos tienen. Se los va a ir compartiendo. Por los grupos de WhatsApp. Para que usted pueda. Verlo. Y descargarlos. Y en muchos casos. Ellos suben. Hasta pruebas. Como vamos a trabajar. En la plataforma. En este curso. La primera semana. Del veintiuno. Que hice lunes. Al veinticinco de agosto. Vamos a trabajar. La sección uno. Seguidamente. La semana dos. Vamos a trabajar. Del veintiocho de agosto. Al uno. El septiembre. La sección dos. Y el examen medio. Lo de las plataformas. Ya lo vamos a ir viendo. Eh. Más adelante. Para. Este. Ir cerrando. Le voy a mostrar. Un poquito de la plataforma. Y cómo se activa. La semana tres. Del cuatro de septiembre. Al ocho de septiembre. Vamos a ver. La sección tres. Y en la última semana. Del once de septiembre. Al dieciocho de septiembre. Vamos a ir viendo. La sección cuatro. Y el examen final. Y por último. Ustedes van a recibir. El diploma. En formato digital. Por parte del Insafor. En este caso. El Insafor. Si se tarda un poquito. En brindar los diplomas. Debido a la. Alta cantidad. Que tiene. De. Participantes. En estos cursos. Pero si se les envía. Se les enviaría. A su empresa. Y a su persona. Para que usted pueda. Descargarlo. Para que lo pueda imprimir. Para que lo puedan marcar. No hay ningún problema. El diploma. Está siendo. 100% avalado. Por el Insafor. Para que usted. Pueda ponerlo. Digamos. En sus currículum. Si usted lo necesita. Para algo. Si en su empresa. Lo pide. Ya lo van a tener ellos. Ahora. Vamos a abrir. Después del video. Que yo les voy a mostrar. Vamos a ir viendo. La plataforma. Así. A detalle. Un poquito. Y vamos a entrar. Al. El periodo de preguntas. Porque hay que ir cerrando. Ya el tema. De la videoconferencia. Porque ya van a ir recibiendo. La notificación. De inicio de clases. Del día lunes. Me voy a compartir. Un video. De cómo activar. La plataforma. De aprendizaje. Para que desde ya. Comiencen a hacer. La activación. Como inglés corporativo. En este día. Vamos a enseñarte. Los pasos. Para que puedas hacer. La activación. De cuenta. Para plataforma. Vamos a ingresar. Para nuestro buscador. De google. Vamos a colocar. Online. Inglés. Corporativo. Punto. Net. Al momento. De tenerlo. Vamos a darle. Entro. Ingresamos. A la página. De inglés. Corporativo. Entramos. Y. Posteriormente. Vamos a colocar. El correo electrónico. Personal. Que ustedes. Han proporcionado. A cada uno. De los gestores. Seguido. De ello. Vamos a colocar. La contraseña. Genérica. De los números. Del 1. Al 5. Damos clic. En la barra. Inferior. Azul. Vamos a recibir. Un mensaje. El cual. Nos va a enviar. Un correo electrónico. Siempre. A su correo. Personal. Para que podamos. Hacer la activación. Ingresamos. Al correo electrónico. Personal. Vamos a buscar. El correo. Que han recibido. De parte de nosotros. Si no lo tienen. En su bandeja principal. Pueden verificar. En la bandeja de spam. De no ser así. Se pueden contactar. Con una parte. De soporte técnico. De inglés corporativo. Ingresamos. Al correo. Electrónico. Y vamos a presionar. La tecla. De activación. De cuenta. Esperamos. Ingresamos. Nuevamente. A la página. Colocando. El correo. Personal. De cada uno. De ustedes. Y. De igual manera. La contraseña. Genérica. Los números. Del 1 al 5. Damos clic. En la barra azul. Y así es como. Ustedes. Han hecho. Su activación. Para cuenta. En plataforma. Ok. Perfecto. Así es como. Vamos a realizar. La activación. De la plataforma. De aprendizaje. Ahora bien. ¿Cuál es la plataforma. De aprendizaje. Que nosotros. Vamos a poder. Identificar. Es esta. Por ejemplo. Estamos viendo. En la plataforma. De excel básico. Voy a iniciar sesión. Tal cual. Dice. En el vídeo. Creo que tengo un problema. Permítame. Vale. Esta es la plataforma. Plataforma de aprendizaje. Que ustedes. Van a obtener. No sé. Si me escucho. Si. Ok. Si. Lo escuchamos. Excelente. Vaya. Esta es la. Plataforma de aprendizaje. Nosotros. Lo vamos a ver. De esta manera. Yo lo estoy viendo. Como administrador. Sin embargo. Ustedes. Lo van a ver así. Curso. Progreso. Fechas. Todo esto. Y aquí están las secciones. Sección 1. Sección 2. Sección 3. Y sección 4. Tal cual. Como les. Les había mencionado. Anteriormente. Conceptos básicos. Referencia. De examen medio. Manipulación de datos. Todo esto. Ustedes. Lo van a ver. Al abrir. Vamos a encontrar. Ya la información. Del curso. Y aquí están. Los ejercicios. Y esa es la. Plataforma de aprendizaje. En estos momentos. Ya van a estar. Recibiendo. La información. Y por la tarde. Van a tener. Acceso al curso. Para que ustedes. Puedan ver. Este. Ya. Vamos a ir cerrando. La videoconferencia. Vamos a ir. Abrir el espacio. De preguntas. No sé. Si hay alguna pregunta. Hola. Buenas tardes. Verdad que. Nos van a compartir. Este. Este video. De información. Sí. Se le va a estar compartiendo. El día lunes. Porque. Hay que subirla. A YouTube. Y se le va a estar compartiendo. El lunes. A temprana hora. La persona. Encargada del curso. Que le está notificando. En estos momentos. Este. Que por ese medio. Se lo pueden solicitar. Ellos ya van a tener. El enlace. Para que ustedes. Pueda. Este. Verificarlo. Y ver. Gracias. El 20. Es que. Iniciamos. Perdón. No. El 21. Lunes. 21. En los diferentes. Horarios. Re fragmentos. Bueno. No se si. Hay alguna otra pregunta. La. La calificación. Disculpe. Como. Vamos A ir a obteniendo. Es decir. Porque. Entregamos. En la misma. Semana. que vamos a estar enterados de la calificación de las tareas o posteriormente hasta que se cierra, digamos, la semana o el primer módulo? Vaya, con el tema de las calificaciones las va a ir viendo en la plataforma. Ya les voy a mostrar. Aquí tenemos la plataforma de aprendizaje y aquí tenemos los laboratorios. Si nosotros queremos ver nuestro progreso, vamos a ir donde dice progreso. Y acá nos aparece progreso. Si se fijan, aquí dice HW1, que significa sección 1. Esta está la 4. Luego está un promedio de las secciones, que son el promedio de estas cuatro secciones, el examen medio y el examen final. Y aquí hay unas líneas donde dice qué pasa si cumple el 80%. Y aquí está el 100%, que es cuando usted cumple con todos los ejercicios. Si usted, por ejemplo, la semana 1 se va a trabajar la sección 1, por ende, aquí le va a aparecer una barra. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Vamos a hacer un ejercicio. Vaya, lo vamos a enviar. Y ya tenemos la primera calificación. Vamos a ir al progreso. Y aquí ya sale. Que tenemos, ya estamos trabajando en la primera sección. Cuando completemos todos los ejercicios de esta sección, va a llegar al 100%. Ustedes lo pueden ir viendo semana tras semana, o cuando ustedes vayan trabajando ejercicios, para que vayan viendo su progreso en tiempo real. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, me parece un poco bueno. Gracias, Ale. Yo tengo una pregunta. Ya activé mi cuenta. Estoy en la página principal y me dice que no hay ningún curso por el momento. Entonces, no sé si hay que buscarlo manualmente. El día lunes ya se estaría activando. El día lunes, bueno, hoy por la tarde, en el transcurso de toda esta tarde, se le va a estar dando acceso a su curso. Se le va a dar el acceso para que usted pueda ver ya desde el día de ahora, este, su curso. En este caso, digamos, usted está en Excel básico, va a ver el Excel básico. Si usted está en intermedio, va a ver el intermedio. Si está en tablas dinámicas, el curso en tablas dinámicas. Desde ahora en la tarde, lo va a poder ver para que usted pueda ir revisando y familiarizándose con él. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Sí, yo tengo una consulta. Usted dijo que el horario de 1 a 2 se había cancelado porque no había muchos participantes. Sería que se va a pasar para la hora de 8 a 9, ¿verdad? No, ese era un ejemplo que yo le comentaba, porque sí hay un curso de 1 a 2, pero en Excel básico, en el cual está, va a iniciar el lunes. Sin embargo, a veces pasa que, por ejemplo, la reinscripción para intermedio, Excel intermedio de 1 a 2, no se abre debido a que los participantes ya no trabajan para las empresas o recursos humanos. Se tardó demasiado en enviar la documentación. Son varios factores que en muchas ocasiones ocurren. Pero siempre tratamos la manera de llenarlos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque se tarden unas digitas, pero le damos las dos opciones al alumno. ¿Se quiere cambiar de horario o quiere esperar? Si espera, no lo movemos. Sin embargo, tratamos de llenar el cupo para poder abrir, en ese caso, el Excel intermedio, digamos, en el horario de 1 a 2. Pero en estos momentos, todos los grupos ya están armados. Ahorita los que están conectados a esta reunión, ya tienen sus grupos. Todos inician el día lunes. Ah, ok. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Hola, una pregunta. Yo ya intenté ingresar a la plataforma, pero me dice que la contraseña es incorrecta. Y coloqué la que aparecía en el video. Vaya, cuando es así, tiene que dirigirse a su correo electrónico, en el cual usted nos ha asignado a nosotros. Ese correo electrónico automáticamente le va a generar otro correo que usted tiene que ir a su bandeja. Su bandeja de recibido o su bandeja de spam. Ahí va a encontrar el correo donde le está pidiendo activar su cuenta. Le da clic en activar y la va a mandar nuevamente a la plataforma para que vuelva a iniciar sesión y así se activa. Pero si en dado caso le sigue dando problemas o no encuentra el correo, comuníquese con la persona que me lo está notificando. Porque en dado caso podemos tener, digamos, el correo institucional. Y usted quiere usar el personal, un ejemplo. Hay que verificar o el correo está malo o tenemos un correo diferente, cositas así. Si en dado caso no recibe el correo de activación. De acuerdo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ok. Si ya no hay más dudas, vamos a ir cerrando ya el espacio de la videoconferencia informativa. Como les comentaba, todos los enlaces y todos los accesos los van a recibir el día de ahora. Sin embargo, sí les pedimos que nos apoyen confirmando el mensajito, confirmando el recibido. Muchas gracias. Revisen los enlaces, revisen la información. Si en dado caso hay algún detallito, sea de sorbenta. Apóyennos con eso. Respóndanle a nuestros gestores, que en muchos casos solo no lo dejan en visto. Y a veces tenemos que enviar un reporte a sus empresas de que sí ya están todos sabedores. Pero solo no lo dejan en visto y no sabemos si ya lo recibieron o si ya lo leyeron. Igual, si tienen problemas con la activación, pregúntenos. Nosotros con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Les vamos a ayudar a realizar la activación para que el día lunes ya estemos todos en orden. Ok, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Pase un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a estar pendientes. Disfruten y cuídense. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.